Son imágenes de la exposición que durante estos días acoge el Museo de Osuna, cuyo autor es Manuel Borrallo Coronado Natural de Cortegana, Huelva y afincado en Sevilla, quien inició su actividad pictórica a principios de la década de los 90, acumulando más de una treintena de exposiciones individuales. Manuel Borrallo llega al Museo de Osuna con una colección de algo más de 30 obras elaboradas al pastel, óleo y caraboncillo bajo el título Expresiones y miradas y con un estilo realista e hiperrealista donde el retrato cobra todo su protagonismo. Obras de inspiración barroca con cuya selección de personajes y animales, el artista ha pretendido captar la atención del público a través de la viveza del color y de sus expresiones. Expresiones y miradas de Manuel Borrallo se puede visitar hasta el 29 de mayo en horario de Museo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.